Música Hey que onda como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal Ahora les presento los clips segunda parte En esta parte van a ver goles de tiro libre de afuera del area Un poco de todo como ya les habia mencionado No hay nada mas que decir, espero les guste el video Denle like, suscríbete Y en la descripción del mismo te dejo mi twitter Para que estes pendiente de cada vez que subo algún video Espero les guste y nos vemos en la próxima Al menos Pero esperemos Es que ha dado una clase de arte Marito le ha pegado con un pincel Hay que decirlo Marito en estado elegante Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota Que por eso hemos visto un gol de otro planeta Termina siendo un golazo Mario pero tenemos que hablar del arquero Por lo menos mejor parado pudo haber estado Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y lo va a cobrar Ahí esta el castigo por haber regalado esa falta El tiro libre que termina colándose en el fondo Será de los momentos que repasemos al final del partido seguramente No hay de estrellar Le pega como los dioses Termina siendo un golazo Mario Pero tenemos que hablar del arquero Por lo menos mejor parado pudo haber estado Otra perspectiva para el infuelo Y ya tenemos tiro libre Le pegó ¡Gol! Primer gol y puede ser importantísimo Ha quedado bonito el gol Marito Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre Es que a dar una clase de arte Marito le ha pegado con un pincel El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota Que por eso hemos visto un gol de otro planeta Termina siendo un golazo Mario Pero tenemos que hablar del arquero ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado Es el día de los arqueros Con seguridad la defensa rechaza la pelota de cabeza La mandó a guardar desde el estacionamiento Este ha sido un pedazo de gol Era tanta la distancia Era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Para tirarse los pelos de la cabeza Mariano le puede dejar tanto espacio Para que le pegue hacia el arco Buen rechazo de esos que rompen cuernos La mandó a guardar desde el estacionamiento Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota Zapatazo como vos decís Fernando Que golazo que ha hecho Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir La frente de la golea Le pega gol Es el gol que lo pone en ventaja Un gol para el marcar Es un gol para la galería Que bien que la agarró Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo A ver Patricio Ebran Es una clase de geometría el ángulo Y ha pegado a la pelota desde el patio de su casa Era tanta la distancia Que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito Vaya momento Celebre Celebre Es el gol del empate Se mueve todavía el travesaño Mario Se mueve en las tribunas del pestejo por el gol Si, a veces el travesaño es tu enemigo Pero esta vez fue el aliado Del que pateaba Pegó en la parte de abajo del travesaño Se metió Ese gol merece que lo veamos de nuevo Frank Ribery La mandó a guardar desde el estacionamiento Vaya bombazo que ha metido Mario Que le pegó desde el estacionamiento ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien Por eso fue el golazo Para tirárselo La mandó a guardar desde el estacionamiento ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? Vaya bolazo Era tanta la distancia Que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además Ese gol merece que lo veamos de nuevo ¿Cuál disparo al arco? ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! La mandó a guardar desde el estacionamiento Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien Por eso fue el golazo Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además Algo exagerado el árbitro le deja cinco más Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Gol! Ese gol merece que lo veamos de nuevo Es increíble con lo... Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Y le pega un bombazo! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Acá se puede ver Marito la calidad con la que supera el defensa Un defensa que uno podría decir Que no tuvo la precaución de saber lo que se le venía encima ¡Gol! ¡Se abre por si puede! ¡Este es gol! Bueno, el arquero Mario ni en la foto va a aparecer Un domino, que arquero ¿Cómo puede hacer esas tonterías? A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota ¡Y le pega un bombazo! ¡Gol! Han llegado a cumplir por ahora con la tarea Un triunfo que los acerca al título Y ahora van a tener que manejar muy bien los nervios Porque en estos minutos finales Van a tener que seguir Manteniéndose a victoria Veamos de nuevo el gol Este se abre espacio ¡Y le pega un bombazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del gol! Y ahí está Marito Y en ganar al negrito Entonces ya palo Y al dentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayudó A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Una jugada muy cerrada Pero intrascendente No sé por qué la protesta De cualquier manera ¡Va con el zapatazo! ¡Lleva desvío del arquero! ¡Lleva desvío del arquero! Llegaron para jugar Contra el arquero Los superar Y ahí está el premio Muy pocas veces se desperdician En estas oportunidades Del dos contra uno El arquero estaba regalado Veamos otra vez ese gol Unicron zombie apocalypse ¡Viva desvío del arquero! ¡Gol delDE! ¡Viva el mismo!